¡Gracias! 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 Seguro que nadie más me amará como yo Mas hoy, me voy a llorar Porque me duele decirte que yo Me duele decirte que yo Aunque no me mueres Quiero que sepas que haré Por mí Un viaje sin volver Y en la distancia siempre te serás Mi eterno amor se creyó La, 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 la Marque, la, 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 la La, 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 la la Gracias.